Ya que uno de los candidatos anoche me nombró así con nombre y apellido, para decirle a los ciudadanos que sí, soy María Julia Muñoz, que sí me hago cargo de que cuando se tomó la medida de la esencialidad en la educación, fue una medida táctica, quizá muy apresurada, porque se venía hablando de huelga general y pensamos en los ciudadanos que mandan a sus hijos a los locales escolares. Y sí me hago cargo, y también me hago cargo de decirle a la ciudadanía que me equivoqué, que el presidente de la República entendió las disculpas del caso y con una visión más estratégica, siempre pensó que esas medidas se debían conversar más antes de tomar medidas duras y por lo tanto, luego de una semana de negociación se levantó la medida. Como nosotros sí nos hacemos cargo, y al doctor Lacalle me nombra, yo le puedo decir a la ciudadanía hoy sin ninguna atadura y con derecho a réplica, que manipula a la opinión pública, no da ninguna medida en educación, no da ninguna medida en cultura, y ha hecho una coalición que separa a los uruguayos en dos mitades y que está sembrando el odio porque ya hay una mitad que está hablando en las redes sociales, está escribiendo en las redes sociales un escuadrón de la muerte. Los verdaderamente demócratas tienen que huir de esa coalición, tienen una semana para pensarlo.